Bueno, creo que para Guatemala es un gran triunfo, para nosotros también, al Club Náutico, a la Asociación Nacional de Pesca, a Sopesgua en particular. Es un gran gusto estar con todos ustedes aquí en Nicaragua. Estoy con el tercer año consecutivo y esto es lo que vengo a traer. ¿No es verdad que Guatemala llevó buena presencia con los premios? Bueno, es un gusto estar aquí en Nicaragua todo el tiempo. Como te digo, tengo tres años de venir y este es el mejor de todos. ¿Qué opina que Guatemala se dio la mayor parte de los premios en esta edición de Nicaragua? Bueno, creo que la pesca en Guatemala ha estado muy consistente, hemos practicado bastante y hemos venido pues a gente con experiencia en la pesca y no así de sábado, pero creo que la suerte también cuenta. ¿Qué le pareció el sábado como especie para pescar? Muy lindo, muy lindo. Es una muy buena medida el hecho de que se libere, pero también hay que tener en cuenta que es un animal algo bastante peligroso y que hay que pulir las reglas para la pesca. ¿Nombre? Luis Franco. Luis Franco.